bueno vamos a jugar mano caliente con diego christopher y rawel ya tu sabes que es lo que es vamos a la vuelta así que vamos bueno mi gente el reto consiste es que vamos a jugar piedra papel y tijera papel que va a aguantar su vuelta de mano caliente y el que no adivine quien fue va a aguantar una fundida así que vamos a la vuelta bra y el que va a aguantar una fundida y el que va a aguantar una fundida ahí viene ahí viene pues volte, volte, volte 2, 2, 1 3, 2, 1 tranquilo 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 eh, eh, esto es duro bravo, te lo duro también ahora sí ahora señorita ya va a montar su vuelta porque ella adivinó y dice a Diego pero fue este, entonces Diego va a comenzar a dar ¿sabes tú? y la tiró el saldo ¿sabes tú? ¿sabes? 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 bueno mi gente ya va a vueltas a vueltas ¿sabes? 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 eso me mata a nadie ay coño Hola ya no loco ya no loco ya no loco ya no loco ¿Qué pasa? Listo, pues venga. Vamos, porque hace llo muerto. Vuelve el cuerpo de papá. Hay con compasión. Digo, pues. Y a mí este pón me la paga en favor. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.